Esta chica dice, doctora, yo hago ejercicios y me ayudan mucho con mi depresión, pero tengo un esposo dependiente de mí físicamente. Él es discapacitado. Yo no sé qué hacer, si es el cansancio o el rencor que tengo acumulado. Me irrito y estoy de mal humor durante mucho tiempo. ¿Qué pasa, doctora? Yo sabía que él tenía la discapacidad y pensé que iba a poder. A ver, después de ocho años de matrimonio, no sé cómo hacer, no sé cómo ser realista y positiva. A mí me gustaría superarme y deseo mucho más del mundo, pero estoy consciente de mi realidad. No vivimos en República Dominicana. Sí, fíjate que muchas mujeres, sobre todo, que son las cuidadoras innatas, o sea, las llamadas normalmente a cuidar un familiar, a cuidar el esposo, tienen una sobrecarga. O sea, muy probablemente tú estás pasando por lo, la que se llama el síndrome de burnout, para, por haber cuidado a tu esposo por tanto tiempo, o la sobrecarga emocional que conlleva ese tipo de responsabilidad. Eso es por una parte. Tienes que revisar si estás viendo todo tan negativo, porque estás depresiva, o porque tienes un burnout, o porque tienes una sobrecarga emocional, actualmente que no estás podiendo gestionar. Ese uno. Lo otro es que siempre llamamos al cuidador, en este caso tú, a que se cuiden precisamente, o sea, porque viene lo que te está pasando. O sea, tú tienes que dormir, tú tienes que continuar con tu vida, tú tienes que hacer cosas que te hagan feliz independientemente de la condición de tu esposo. Él tiene una condición por la razón X, que le tocó, que el destino lo quiso así, lo que sea, pero tú tienes que vivir tu propia vida, porque estemos casados, casadas, ¿verdad? Que si con una persona con una condición X, hasta puede ser una bipolaridad, por decir algo, hablando de lo que es la salud mental, no tenemos que dejar de vivir por ellos, al contrario. Tenemos que continuar viviendo y con más cuidado y con más atención a nuestra salud mental y a nuestra salud física. Entonces, yo lo que quisiera es que tú revisaras primero si realmente estás pensando así, de esa manera tan negativa con relación a tu realidad, o si realmente ya no puedes continuar con ese estilo de vida. Si no puedes continuar con ese estilo de vida, hay que ser honestos. O pides ayuda o tomas la decisión de dejar esa relación, porque tú no puedes, vamos a decirlo así, dejar tu vida en pausa o acabar tu vida, sencillamente porque tú quieres ayudar o que quieres proteger a alguien, que lo que me parece, según lo que tú estás diciendo, que actualmente ni siquiera tú amas. Sencillamente estás ahí para ayudar por lealtad o no sé qué, pero tiene un costo muy elevado, está teniendo un costo muy elevado para ti emocionalmente.